Un escolar de 16 años de edad de iniciales DPF, víctima de la depresión, se ahorcó con una soguilla atada a un clavo en el interior de su vivienda. El cadáver lo halló su padre la mañana del día de ayer en una habitación de su casa del distrito de Sunampe. Estudiaba el tercer año en la institución educativa Rosario del Divino Jesús, expresó el coronel Fernando del Boy González. Sí, pues lamentablemente es lamentable este hecho. No realmente desconocemos la causa por qué este joven ha tenido que asociarse, se ha ahorcado indudablemente, se ha acudado a un clavo y realmente ha sido fatal el deceso. Este joven indudablemente es un niño, de 16 años, de repente está en época escolar y probablemente haya tenido problemas graves de familia, haya estado de repente agobiado, estresado. No sabemos por qué motivo, ¿no? Pero se están investigando las causas del hecho porque realmente esto sí es preocupante, ¿no? Que un joven de 16 años, en su plena juventud y está en etapa de formación en el centro educativo todavía que se ahorque, que tome esta decisión precipitar, es un poco sospechoso. Y vamos a ver, pues, cómo van a avanzar las investigaciones para detectar, determinar cuáles fueron las causas prácticamente del suicidio, ¿no? ¿Habrían ciertos indicios que se dudaría del suicidio? Bueno, a veces es preocupante, a veces vemos que las familias son un poco duras con los hijos. Tendremos que investigar cuál es el motivo de fondo, ¿no? A veces los padres son demasiado drásticos y cuando un joven trae notas bajas, de repente es indudable de que no quiere presentarlo y ante la respuesta de los padres, ¿no? A veces estos jóvenes se ahorcan. Otra puede ser también de estar agobiado por la enamorada, ¿no? Otra puede ser que también es maltratado en su hogar. No sabemos, ¿no? Estamos buscando las causas, ¿no? Determinando los hechos para poder determinar cuál ha sido realmente el fondo del asunto, ¿no? Tampoco se descarta el bullying dentro de la misma institución. Claro, también no se descarta, ¿no? El bullying también es algo que hay en todas las escuelas a nivel nacional, ¿no? Sino que muchas veces el bullying es algo escondido. Yo creo que esto debemos sacarlo adelante, debemos fortalecer más que todo esas enseñanzas, esa capacidad de los profesores para que le digan a los alumnos y poder defender sobre el bullying. Más instrucción, más enseñanza, más capacitación a los alumnos sobre lo que significa el bullying, ¿no? Para que no haya problemas en los centros educativos.